riesgo biológico muy buenas chicos que tal me presento soy coqui estamos otra vez en otro gameplay para playstation 4 estamos en el raymond sin ciegue estamos en modo de ataque si se pregunta por qué no estuve subiendo vídeos en estos días es porque estuve muy muy ocupado en mi vida personal ya que como ustedes sabrán no vivo de esto así que tuve que hacer muchas cosas por eso estuve desapareciendo por unos días pero no os preocupen porque porque estamos de nuevo a la normalidad estoy con un resfrío de la puta madre así que por favor si hablo veo queremos así como la nariz apaga eso no se preocupe que soy yo no el micrófono a ver vamos a tratar de ganar estas partidas ya que mi equipo espero que ponga un poco de grano no vamos a entrar por acá por el vino de mi drop papá papá ahora voy con mucho cuidado antes que me agarre la camarilla antes de que me agarre la camarilla creo que están todos ahí interrumpan el proceso de asegurar el contenedor continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada aseguren la sala y protejan el bioconestor no dale dale no me dejaron de hacer nada me dejó mira le mató la garganta el chabón pegó a cualquier lado y me tiró después le pegó al piso y me mató por lo menos pongan un poco más de gana viste en el juego tratar de macho un poquito de que en realidad que me mate cuando me tenga que matar me cuesta un huevo matar a uno a mí y el chabón le pega a cualquier lado y mata a cualquiera bueno no importa no importa primera ganada primera jugada primera muerte lo importante que el equipo gane y mantener los primeros puestos que no estamos el último pero no es nada matando gente y subiendo niveles vamos a hacer lo mejor el juego siempre saben que siempre empiezo súper recontraval así que vamos a preparar esto pumba por acá vamos a poner acá en este pumba la pumba ventana bloqueada y vamos a poner acá espero que esto salvaje no lo rompa está buenísimo compañero lo hizo vamos a reforzar acá atrás hay que localizarlos antes de que rompan las cámaras por acá no vino pero en una no sabe por dónde voy parao membran y el drone pero no son esa hora que están haciendo los boludos estos che ya fue loco están disparando entre ustedes el boludeo hace eso que feo gráfico la concha de su madre loco ahí estaba ahí a ver a ver a ver vamos a calmarlo vamos a calmarlo a ver si pasa alguno por acá a ver si pasa alguno por acá se re sacudimos toma estaba ahí, estaba ahí la puta, la puta, la no, está ojo ah, así están las bolas ah, así están las bolas están las bolas están las bolas que no Moto son de la misión aliada No te puedo creer Te juro que no te lo puedo creer Ay, tío ¿Por qué perdemos de esa manera, loco? Siempre, algo siempre nos pasa Y no me puedo acostumbrar a estos fucking A ninguna de mierda No estoy acostumbrado a usar la película de para jugar Pero me tengo acostumbrado porque si no, no escucho una mierda en este juego De la tele y no se escuchan los pasos y todo Ay, tío Me voy a morir resfriado Me voy a morir del resfriado Vamos Tengo que ganar muchacho una partidilla Bueno Para contar un poquito Si vienen nuevas cosas al canal Van a venir más videoblogs Van a venir directos Buenos directos Más directos de PC Y de Playstation Van a venir juegos violas Copados, juegos nuevos Así que vamos a estar Estoy preparando varias cositas Salen y cosas Cosas buenas Cosas nuevas Y cosas no tan nuevas Salen y Opa Hola muchacho Ya soy muchacho Salen y Muchas cosas al canal Se van a venir La verdad Se siente Se siente que se van a venir muchas cosas nuevas Estoy planeando muchas cosas Y nada También voy a traer Los juegos muy nuevos Pero Bueno Juegos buenos Juegos viejos Voy a traer también Para Para poder jugarlos Y que vean Así que Vamos a ver Se viene Se viene de todo Se viene de todo En este 2018 Empecemos con el boludeo Empecemos con el boludeo Vamos a asustar Que voy a tirar una granada Ahí va Un pulso electromagnético Ahí está Lobo ¿Qué es eso? Oh Vamos a esperar Vamos a esperar Porque ahí nos van a estar esperando Dale Vení No pueden huir de mi desgraciado Una pelea Es la peor pelea Mano a mano Que tuve en mi vida Por eso te gané A ver 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 Estamos quedando Dos contra uno Ahí me cagué todo Pensé que era eso Vamos a ponerlo acá Espero Que no venga nadie Que no venga ¿Dónde estáis? Uh, alta masacre Tiene que estar por acá Tiene que estar por acá Continúen asegurando el contenedor Cuando la amenaza haya sido neutralizada Buena Buenísima, buenísima, buenísima Después de una pelada Una estrategia muy buenísima Impresionante, por Dios Es lo Más bizarro que me pasó en mi vida La puta madre Por lo menos tuve mejor función Que mi compañero Ay, Dios mío Hacía Qué desastre, por el amor de Dios Qué desastre Me agarró los nervios de la puta madre Porque yo sabía que me iba a agarrar por atrás Pero no pensé que el chabón rompió Y entró por atrás Pero por abajo, mío Y... Vamos a preparar el refuerzo La pared es segura Y a chusmear y a espiar Por donde vengan mis compañeros Los compañerillos Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico Por acá no vienen Creo que por esta cámara No, se detecta mucho Ah, ya Ahí estamos Están arriba, están arriba ya Están arriba Con mucho cuidado Tengo que tener mucho cuidado Porque están acá nomás Uff, pa Uy, justo Queda el último atacante A ver si lo puedo revivir Ah, está arriba, está arriba Ah, está arriba, está arriba A ver si lo puedo agarrar por atrás Uh Uh No ¡No! ¡Ay, mirá cómo me agarró! ¡No dejen que los enemigos aseguren el contenedor de riesgo biológico! ¡P***! En serio me parece que defendemos de nuevo Es imposible, tienes que agarrar por atrás ese chabón ¡Oh, defendemos! ¡No, no, no! ¡No me gusta defender! Me gusta defender cuando hay que... Está bravo esto Un pulso vamos a poner No me gusta defender cuando estamos defendiendo para ganar No me gusta defender Y encima estoy tercero, no jugué bien en esta partida No jugué bien en estas partidas, la verdad No jugué bien Y solamente tengo que destacar Que fue lo mejor que me pasó en la vida Esa pelea noob que tuve Muy buena ¡Qué bárbaro! Aseguren la sala, debemos proteger... ¿Otra vez en el mismo lugar? No te creo No te creo para nada Me voy a quedar acá arriba, no me voy a quedar abajo Pared protegida El drone enemigo encontró el contenedor de riesgo geológico Que no me detecten, que no me detecten Que no me detecten Poloamero quiero No creo que sepa donde estoy Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico Pumba Se descubrí, guachín Tienen todos por ahí por el lado A ver, a ver No sé si es mi compañero No sé si es mi compañero Uy, si entra Uy, vienen por acá muchachos Arriba, arriba Ay, 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 ay Va a venir por mí Ay, 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 ay No, yo sabía que iba a dar un soplamoco así Ay, Dios No puedo No sé qué hacer contra ese La verdad no, no sé qué hacer No sé qué hacer contra ese No sé qué hacer, no le puedo dar No, no Bien, bien, bien Cambio cargadores Los atacantes están asegurando el contenedor biológico Intervengan de inmediato Último agente aliado Ya entendí lo que hay que hacer Es lo que hay que hacerle al Oh, sí Por favor Bien Es lo que hay que hacerle al Al Briggs Al Briggs No me acuerdo el nombre Es pegarle Y abre Pero hice eso yo igual No, no Pero bueno, no importa Quedamos segundo Quedamos primero Matamos a dos Morimos 48 veces Espero que les haya gustado Hoy nos salimos primero Pero bueno Es lo que hay Así que pongan un like Un me gusta Y nos vemos En el próximo Chau chau